Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, porque murió en el Calvario, Más de la tumba con poder resucitó, porque Él vive donde muere mañana, porque Él vive, seguro estoy, hoy, porque yo sé, yo sé, que el futuro es suyo, y que la vida vale, porque Él vive hoy. Más de la tumba venció, y con gran poder resucitó, el repulcro de Martí Cristo es vencedor, y para siempre nuestro Salvador, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica cada cual que se sumerge en Él, que se sumerge en Él, que purifica cada cual que se sumerge en Él. Se acabará mi vida un día, enfrentaré fuerte y dolor, más a Jesús veré en la gloria, y reinaré con mi triunfante salvador, porque Él vive donde muere mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé, yo sé, yo sé, que el futuro es suyo, y que la vida vale, porque Él vive hoy. Amén.